Hay algo que tiene tu sonrisa y que contamina tu mirada fría Todos los labios me incitan a pecar mi niña Eres el brillo que da luz a mis días Para que comprendas mi alegría, basta con revisar bajo mi camisa Parcados de besos, tal si fuera tinta, llenos de momentos contigo en la vida Me sobran motivos para amarte, por mirarte feliz cuando yo ni mi parte Dejar que el humo nos lleve juntos a amarte, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, tus luces, besos y el aire, hay una fuerte conexión Hay algo que en ti mi piel eriza, tú eres de mi loque, a veces la vida Juega con mis besos, dame una sonrisa, una que me dure, lo dicta la vida Tu voz es una hermosa melodía, tus lunares soles, estrellas repetidas Lo lindo y los tantos, cuentos fantasía, la nota más bella, el aura más fina Me sobran motivos para amarte, por mirarte feliz pondré yo de mi parte Dejar que el humo nos lleve juntos a amarte, contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden, es imposible verte sin enamorarse Entre la luna, tus dulces, besos y el aire, hay una fuerte conexión No, nos vemos este video